Amantísimo Padre Eterno, Señor, Tú que vives por siempre, Tú que siempre estás atento, Señor, Tú que siempre, mi Dios, te preocupas por los hombres y las mujeres que Tú creaste, mi Dios, y más aún te preocupas por Tus hijos, Señor, Tus hijas que has rescatado de una vida dada, Señor, de una vida de inmundicia, mi Dios, en esta ocasión, yo te quiero dar gracias, porque en Tu grande misericordia, Señor, Tú me has permitido, Señor, conocer Tu Palabra y también, Señor, compartirla con mis hermanos. Es un gran privilegio, Señor, que yo pueda estar aquí, no sé, Señor, no puedo, no tengo con qué pagar, Señor, simplemente, Señor, mi gratitud a Ti, mi Dios, la gratitud que yo siento, Señor, por Ti, mi Dios, yo quiero sentirla todos los días y cada uno de los que estamos aquí, que pueda ser, Señor, hombres y mujeres, Señor, que sean agradecidos con lo que has hecho en sus vidas. Gracias, mi Dios eterno, te doy gracias en esta tarde, porque Tu Palabra es bendita por siempre, Señor, y no regresará vacía. Tu Palabra es bendita, Señor. Aleluya, gracias, te damos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, amado. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar su asiento si no lo han tomado. Como les decía, el día que me predicaron la Palabra del Señor, yo no tenía idea de lo que esa Palabra iba a ser en mi corazón. A mí solamente me invitaron a escuchar la Palabra de Dios. Es todo lo que me dijeron, a escuchar la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios, ¿sabe qué?, le compartía a una persona ayer, y le decía, ¿sabes?, que si tú pones atención a lo que yo te estoy hablando ahorita, Dios puede cambiar tu corazón, y Dios puede darte vida eterna, si tan solo pudieras abrir tu corazón. Le decía a mi yerno, abre tu corazón para que el Señor cambie tu vida. Y él estaba escuchándome, yo le decía, si tan solo supieras lo que te estoy hablando. Pero yo siempre le pido a Dios por ellos, que un día ellos le abran el corazón al Señor. Porque abrir el corazón a Él es lo más precioso que uno puede hacer. Dios nos ha llamado, somos especiales. Somos especiales no por lo que tenemos nosotros, por lo que le podamos ofrecer a Dios. Nosotros en sí, no teníamos nada que ofrecerle al Señor. Si ahora tenemos algo que ofrecerle a Él, es porque Él lo ha puesto dentro de nosotros. Y le puede a nosotros ofrecer algo. Algo para que el Señor se glorifique. Vayamos a la palabra del Señor. Ahí en Hechos. Aleluya. En el capítulo 4. Y vamos a la lectura de unos versículos ahí. Aleluya. Hechos, capítulo 4, versículo 13, en adelante. Dice la Escritura así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del pulpo, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesto ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no podemos negar, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosles, para que no hablen de aquí en adelante, a hombre alguno, en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron, que de ninguna manera hablasen, y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir, lo que hemos visto y oído. Ayluya. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cuánto le manda gloria a Dios por su palabra? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Lo que me llama la atención, amados hermanos, es aquí, estamos leyendo una parte, de este, hubo un gran problema ahí. Todos sabemos la situación aquella, cuando andó Juan y Pedro a la iglesia, a la sinagoga la hermosa, que ahí estaba un ojo. Bueno, esa situación ahí, cuando ellos sanaron a este cojo, que se levantó de estar ahí, causó un gran problema, grande, entre los religiosos. Y aquí vemos, en el capítulo, el versículo 13, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres y letras, no te aquí, es, entonces, viendo el denuedo, la valentía, el coraje, la valentía de poder pararse enfrente de las personas, sabes que es valentía pararse aquí enfrente, amados hermanos. Una cosa es que estemos ahí, y otra cosa es que estemos acá, porque acá podemos, acá nos tiemblan las, las cormas nos tiemblan, todos nos tiemblan, pero sin embargo, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado, aquí dice que, con denuedo, Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, que la gente, los que estaban ahí decían, entre unos y otros, un momento, estos hombres, están aquí hablando, y estos hombres, los conocemos, va a ver los religiosos ahí, y dicen, sí, los conocemos, a estos hombres, eran hombres, que no tenían letras, que no sabían tal vez leer, no tenían el conocimiento necesario, y los conocieron, los religiosos ahí dijeron, dicen que se maravillaban, y unos decían tal vez al otro, le decían, oye, pero, te fijas como están hablando, te fijas como hablan ellos, algo tienen diferente, sabes, y tal vez el otro, diría por ahí, sabes que yo reconozco, como están hablando, de qué forma están hablando, yo reconozco, y se parecen a uno, que se llama Jesús, posiblemente, uno de ellos decía, se parecen a aquel Jesús, que causa problemas, pero aquí, lo que vemos es, que estos hombres, que Jesús, por qué no venía Jesús, a escoger, lo más sensato, lo más sensato era, que, el Señor Jesús, viniera, a escoger, aquellos hombres, que ya conocían la escritura, no, para el hombre normal, lo más sensato, era que llegaran, a, con las personas, que ya conocían, a las escrituras, con aquellas personas, preparadas, para, era lo más sensato, tal vez, que estos hombres celosos, estaban celosos, porque no llegó a ellos, y decían, nosotros, nosotros somos los que estamos, preparados, nosotros somos los que tenemos, conocemos las escrituras, y estos no conocen nada, estos son ahí, de un montón de la gente, estos son hombres pescadores, que no tienen conocimiento, sin embargo, el Señor Jesús, quería, mostrarles algo, y el Señor, escogió, a ellos, y dice la escritura, ahí, en el mismo versículo, y sabiendo, que eran hombres, sin letras, y del público, se maravillaban, y le reconocían, que habían estado, con Jesús, cuando uno, pasa tiempo, con Jesús, entre más tiempo, pasa uno, con el Señor, más, se te tiene que notar, que estás, a un lado del Señor, estos hombres, no tenían letras, estos hombres, no tenían educación, no habían ido, a un instituto bíblico, sin embargo, estos hombres, buscaron pasar, un tiempo, delante del Señor, a ser instruidos, a ser instruidos, pero, no fueron, a un instituto bíblico, a que les enseñara, más que, estaban a los pies, del Señor, cuando se están, a los pies del Señor, en el mundo, escuchando, los padres, de Dios, siempre, la palabra, la palabra del Señor, y estaban, estos hombres, ahí, no tenían, calificaciones, para, la persona, normal, no tenían, capacidad, de llevar a cabo, para conquistar, el mundo, era, era un trabajo, que, el Señor Jesús, le iba a entregar, a personas, inalfabetas, era un trabajo, grande, que el Señor, estaba por poner, a unas personas, que no tenían, conocimiento, no tenían, letras, sin embargo, si el Señor, Jesús, hubiera llegado, con aquellos, sacerdotes, que tenían, el conocimiento, que sabían, las escrituras, iban a, opacar, la gloria, del Señor, se opacaría, la gloria, del Señor, porque entonces, el hombre, decía, haga de, iba a decir, es por mi sabiduría, es por mi sabiduría, que, hago estas cosas, para Dios, pero el plan, del Señor, era que, su gloria, resplandeciera, en medio, de la ignorancia, y en medio, así como estábamos, nosotros, ignorantes, de la palabra, del Señor, Dios, nos rescató, para poder, nosotros, entrar, en un mundo, lleno de, en un mundo, que no hay, es, como si no hay, luz, que Dios, le ha placido, al Señor, le ha placido, sacarte de ahí, tal vez, no eras, intelectual, tal vez, no eras, una persona, que tenía, mucho estudio, a veces, a mí, me han dicho, eso es, para personas, en alfabetas, eso es, para personas, que no conocen, les he dicho, pues eso era, para mí, eso, para mí, porque yo, quiero, en mi, sentir, sentir, a Dios, con todo, mi corazón, en las buenas, en las malas, cuando yo, esté pasando, por una situación, tremenda, que yo, no vaya, acudir al psicólogo, porque él sabe, tiene la sabiduría, que yo pueda acudir, a los pies de Jesús, para que él me enseñe, y él me ensañe, y que yo pueda acudir, a él, para que él me dé, esa palabra, de vida, para que yo, por la que está, bien delante del Señor, tal vez, estemos pasando, por alguna dificultad, pero, no busques, primero, al médico, busca primero, al Señor, dale la oportunidad, al Señor, dale la oportunidad, a él, que él, merece, la primera oportunidad, pero lamentablemente, cuando la persona, está enferma, cuando la persona, está pasando, un problema difícil, primero, recurre al doctor, pero no le da, la oportunidad, a su Señor, él es el dueño, y el dueño, sabe, lo que hay, en nuestra sed, en nuestras personas, bendito sea, el nombre del Señor, a estos hombres, los dildaban, de que no sabían nada, de que eran ignorantes, así yo era, era ignorante, no sabía nada, de Dios, pero, Dios me ha levantado, Dios me ha levantado, hermano hermano hermano, el hermano hermano, que ha levantado, y te ha puesto, en un lugar, dice la palabra del Señor, que tú eres, la línea de sus ojos, dice la palabra del Señor, que tú eres, más que victorioso, en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que tú estás, en mejores lugares, que te ha levantado, de donde estaba, de dos, en acoso, y te ha puesto, firme, en el camino del Señor, dice ahí, aleluya, y estos hombres, le reconocían, que la gente, te reconozca, por lo que hablas, que la gente, sepa, que lo que tú hablas, es de Dios, que las cosas, que tú hablas, no vienen del mundo, porque el sistema, del mundo es uno, y el sistema de Dios, es otro, que reconozca, que tú, la enseñanza, que tú tienes, viene del Mesías, del Señor, Jesús, que el Señor, es el que nos enseña, cada día, hay cosas, que yo no entiendo, hay cosas, que yo veo, que no entiendo, yo no puedo decir, que lo entiendo todo, hay cosas, que no entiendo, veo al Señor, que hace cosas, ahí la palabra del Señor, y digo, pero, como está eso, no lo entiendo, sin embargo, que importa, que no lo entienda, si es el plan de Dios, el plan de Dios, no falla, el hombre fallará, pero Dios, dé por cierto, que nunca falla, él siempre estará ahí, él siempre estará, con las, él siempre estará ahí, con la verdad, en su mano, para darle, sabiduría, en el nombre del Señor, dice ahí, la palabra del Señor, veamos otra escritura, aleluya, vayamos a Marcos 14, 66, bendito sea el nombre del Señor, Marcos 14, 66, vamos a ver, lo que pasó ahí, Marcos 14, 66, dice así, aleluya, estando, estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas, del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas, con Jesús, del Nazareno, más, más él, le negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió, y salió a la entrada, y cantó el gallo, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir, a los que estaban ahí, este es de ellos, pero, él negó otra vez, y poco después, los que estaban ahí, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar, es semejante a la de ellos, aleluya, entonces, él comenzó a decir, y a curar, no conozco a este hombre, de quien habláis, no de aquí, que, ahí, no conocieron a Pedro, porque qué, por qué, por qué lo conocieron, por la manera de hablar, por la manera de hablar, que te conozcan, pero que te conozcan, que eres siervo de Dios, hijo de Dios, Dios solamente busca, van a buscar, vida, y Dios,